A las 3 de la tarde se inaugura la exposición Proverbo, una exposición que se coordina el Museo de Arte Contemporáneo, la Embajada de Italia y la Fundación Aristides Ureña Ramos. Pues su curador y coordinador es Chaco Martínez. Chaco, bienvenido a Nex Noticias. Hola Fernando, muy buenos días. Bueno, escuchando tu saludo, importante aquí aclarar que esta muestra es particularmente innovadora porque no tiene un proceso de curación, sino tiene un proceso de curaduría, sino tiene un proceso en el cual los mismos artistas canalizados a través de una coordinación que sería mi persona y con la batuta del BAC Panamá y la Fundación Aristides Ureña Ramos, hemos sacado este proyecto bastante interesante, digamoslo así, adelante. Bueno, un semillero donde hay 35 artistas jóvenes y nuevos. Exactamente. El tema del semillero es que se diferencia, por ejemplo, de un colectivo de arte en que son artistas emergentes en proceso de formación. Es decir, estamos en un constante taller de experimentación para generar, digamos, procesos nuevos de pensamiento en la creación, elaboración de obras. Esto se da, por ejemplo, en esta muestra. Estamos teniendo, buscando la forma de exponer los problemas sociales, culturales, políticos, vistos desde la mente de estos artistas. Es importante destacar que son personas que vienen de diferentes provincias. Tenemos también aquí de la capital. Hay jóvenes, también hay algunos adultos. Pero aquí digamos que lo que hace homogéneo el proceso es que sus prácticas no estaban enfocadas hacia el arte contemporáneo, sino hacia distintas otras disciplinas, como la danza, la música. Tenemos también diseño gráfico. Entonces, son personas que tienen la vena artística y que desarrollan de alguna manera una actividad de arte, independiente de su carrera. O, en algunos casos, la misma carrera es la de artes plásticas. Pero que queríamos, a través de la Fundación Arquilla Julia Ramos, generar esa experiencia de pensar y ver más allá cómo se investiga y cómo se está dando, digamos, la perspectiva de los procesos en el arte contemporáneo. Bueno, Chaco, gracias. Entonces, hoy desde las 3 de la tarde y obviamente una exposición que estará influenciada por la pandemia, como todo en este momento en el mundo, ¿no? Exactamente. Eso es algo importante a destacar. Me gustaría decir, de alguna manera, que prometí, que son 15 artistas los que van a estar exponiendo, a pesar de que tuvimos un proceso grande, hicimos una selección de obras. Algunas son procesos, otras la misma obra como tal, en presencia en el segundo piso, el Salón La Bóveda, el Museo de Arte Contemporal de Panamá, MAC Panamá. Estos artistas son Abigail Esmin, Alba Garibaldi, Daz Petit, Carlos Velázquez, Carlos Solívez, Claudia de Banco, Yastán Collorio, Airo Vega, Yenemey Rodríguez, Patín Carrizo, María Herrera, Mónica Polán, Conilia Gaitán, Roberto Herrera y Valentín Isabel. Prometí nombrarlos y quería hacer énfasis en eso, pues son ellos los protagonistas que están muestran. Así es. Hoy, 3 de la tarde, entonces, arte en el Museo de Arte Contemporáneo y de la Fundación Aristides Ureña Ramos. Aquí, Chaco. Chaco, gracias.